Buenos días Magdalena, Sebastián, buenos días, Militza, buenos días, Salvador, buenos días, Cristina Zárate, buenos días, Carolina, buenos días, bienvenida Carolina, María Alejandra, buenos días, Katie, buenos días, por acá tengo, Paola, buenos días, Sergio Luis, buenos días de nuevo, Sergio. Buenos días a todos los presentes, espero que hoy día se encuentren muy, muy bien, ¿ok? Vamos a comenzar entonces, vamos a ver en qué se encuentra nuestro ciclo de estudio el día de hoy. Esta semana ya vamos finalizando el ciclo de estudio. Muy bien, hoy día nosotros nos encontramos en la sesión número 9, que habla de informaciones importantes. Como ya les digo, el ciclo de estudio se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. En este caso, hoy día ya vamos finalizando este ciclo, mañana viernes ya estaríamos haciendo la pauta del examen práctico, y desde el día lunes volvemos a comenzar desde la sesión número 1. Así que ustedes, por supuesto, están cordialmente invitados a seguir estudiando. Si desean repetirse el ciclo, lo pueden hacer de nuevo. Si se quedaron con algunas sesiones atrasadas, las pueden tomar ahora. Así que no hay ningún problema, nos seguiremos viendo y seguiremos estudiando todos juntos, ¿ok? Les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que se recomienda en práctica test. Realicen muchos, muchos test, muchos test. Ahí está la clave para poder aprobar el teórico. Ojalá más de 100. Ojalá lleguen a su plataforma sobre el 90%. Lean el libro, vayan leyéndolo de manera pausada, de manera... Yo siempre recomiendo, ojalá, el libro vayan leyéndolo un capítulo al día. Ojalá un capítulo al día. Y todos los, como les digo, todos los días es un capítulo porque es mucha información. Cuando uno se lee el libro de una, si lee el libro en un día, la verdad es que es bastante poco lo que aprendes. Ya, así que un capítulo al día, siempre es bueno leer el mismo capítulo del cual vas estudiando en el ciclo de estudio, ¿ok? Y por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde aclaramos muchas cosas, donde se entiende muchas veces lo que no entendemos en la lectura. Muy bien. Comencemos a estudiar entonces sesión número 9, hoy día jueves, informaciones importantes. La metodología que yo ocupo para estudiar en este caso, yo voy estudiando desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. De aquí nos vamos donde dice temario P. Y aquí están todos los capítulos del libro del conductor, ¿ok? Aquí nos vamos a aquel que dice, buscamos informaciones importantes y ponemos leer temario. En este caso, la forma de estudiar que yo tengo, o que vamos trabajando también a las 21 horas, es ir leyendo el capítulo y voy explicando de qué se trata. Muy bien. Comencemos. Informaciones importantes. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad en particular? Vamos a hablar, este es el último tema del libro del conductor para la obtención de la licencia clase B. Vamos a tratar las informaciones importantes, como la actuación que debemos llevar a cabo un caso de siniestro de tránsito, especialmente si alguno de los vehículos involucrados transporta mercancías peligrosas y también los documentos que todo vehículo debe llevar. En caso de siniestro, ¿cómo nos tenemos que comportar? La ley de tránsito nos obliga a detenernos a las personas que han participado en siniestros de tránsito, con o sin culpa en la causa, en que resulten personas lesionadas o muertas, para prestar ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más cercana. El incumplimiento de esto se va a sancionar dependiendo de los daños que cause, ¿con qué? Con multas, suspensión de licencia, inhabilidad perpetua para conducir vehículos y penas de cárcel efectiva. Ahora, ¿de qué depende la sanción? Depende muchas veces, en este caso, cómo sucedió el siniestro y si la persona que provocó el siniestro ha consumido alcohol o no ha consumido alcohol. Les recuerdo que en esos casos comienza a actuar la ley de tolerancia cero y también la ley de mito. ¿Qué deben hacer todos los conductores en caso de siniestro de tránsito? Primero, tenemos que detener la marcha, prestar la ayuda que fuese al posible afectado y dar cuenta a la autoridad policial sobre este hecho. ¿Muy bien? Ahí tenemos, por supuesto, la imagen. Atención, no dar aviso. Justamente el día de la mañana estábamos viendo una pregunta que hablaba sobre esto. No dar aviso a la autoridad y fugarse. Atención, es un delito que puede llegar a la pérdida de por vida de la licencia de conducir, además de las penas de cárcel efectiva de al menos un año. ¿Qué tenemos que hacer al detenernos y prestar ayuda en caso de siniestros? Primero, tenemos que tener presente que los choques y posteriores incendios son una amenaza peligrosa. Por lo tanto, tengo que tener cuidado. Si voy a avisar a los otros conductores, por supuesto, con el cuidado que esto merece. Avisar a los demás con luces del vehículo y artículos reflectantes. Tengo que avisar a los otros conductores que hay un siniestro y que esto no se vaya a poner, en este caso, más grave de lo que ya está. Apagar los motores de los vehículos. No fumar. También apareció una pregunta justamente en lo que estábamos viendo en la mañana. La primera acción que tenemos que hacer para prestar ayuda es dar aviso a los otros conductores que hay un siniestro. Segundo, apagar los motores de los vehículos y, por supuesto, no fumar. ¿Cuáles son los primeros auxilios en caso de siniestros de tránsito si nos toca ayudar a alguien? ¿Qué tenemos que hacer? Ante personas heridas, principalmente, no moverlas o moverlas lo menos posible. No sabemos en qué estado se encuentra la persona. No trasladarlas ni moverlas. Cuando hablamos de traslado, estamos hablando de trasladarlas en vehículo particular. Muchas personas deciden trasladar a los heridos en vehículo particular porque es una decisión que han tomado con la familia, con las personas que están ahí. Pero el libro del conductor nos dice que no, que lo que tenemos que hacer es esperar al servicio de emergencia, a la ambulancia en este caso. Ya que el traslado puede ser mucho más fatal de lo que nosotros creemos. En este caso, el traslado, en el traslado al mover a la persona, podemos causar mucho más daño de lo que la persona ya tiene. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, si en el camino la persona fallece, por supuesto que también hay temas legales que se van a tener que abordar con posterioridad. ¿Bien? Entonces, en ese caso, ¿qué recomienda el libro del conductor? Nos recomienda no trasladarlas ni moverlas. ¿Ok? Solamente vamos a poder mover a algún herido excepcionalmente ante peligro de incendio, explosión o atropía. Háblales con calma y dele seguridad. Evite movimientos innecesarios. Mantenga a la persona abrigada y cómoda. No abandone, a menos que lo haga para pedirle ayuda. Recuerde que esa persona que está ahí herida es una persona que está asustada, es una persona que está en shock, que de alguna forma necesita a alguien que la contenga en ese momento. No les dé nada para vivir y tampoco de comer. Recuerden que también no sabemos cómo se encuentran los órganos internos de esta persona. ¿Qué tenemos que hacer si a la persona que está herida, en este caso, se detiene la respiración? Limpie la boca del herido, retirando cualquier objeto que pueda obstruir su respiración, como prótesis dentales, incluso tierra. Libere su cuello de ropa o elementos que puedan obstruir su respiración. Si es posible, lentamente póngalo de lado. Podría mejorar su color y respiración. Si no mejora con todo esto que ya hicimos, dele respiración artificial. Y aquí me voy a detener un momento porque quiero hacer énfasis en algo. Ya me pasa que en los ciclos anteriores que yo he hecho clases, hay personas que son trabajadores de la salud. Ya, hay TENS, enfermeros, médicos, que me dicen y me corrigen en clases que la respiración artificial, en este caso de emergencia, ya no se usa. Muy bien. Que claramente les encuentro, por supuesto, que yo creo que debe ser así. Por supuesto, ellos son los profesionales. Pero ojo, que el libro del conductor todavía no se actualiza en ese detalle. ¿Ok? El libro del conductor no se ha actualizado. Lo que significa... Disculpe. Lo que significa que en este caso, como no se ha actualizado, tenemos que poner que sí. Que sí se debe realizar respiración artificial si es que es necesario. ¿Muy bien? Por lo tanto, si le preguntan en el examen, usted tiene que poner que sí. ¿Ok? Porque toda... Vuelvo a repetir. No se ha actualizado el libro del conductor. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se debe apretar las fosas nasales con una mano, levantando su barbilla con la otra, y debe introducir aire en su boca hasta que el pecho se expanda. Luego deténgase y repita el procedimiento cada cuatro segundos hasta que la víctima logre respirar. Así es el procedimiento. Es posible insuflar aire por la nariz de la víctima y especialmente en el caso de niños por la boca y la nariz al mismo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer si la persona está inconsciente pero respira? El movimiento puede dañar más una espalda lesionada y por lo tanto mueva a la víctima solo en caso de peligro. Si la respiración se dificulta o se detiene, repita el procedimiento anterior. ¿A qué procedimiento se refiere? A la respiración artificial. ¿Qué tenemos que hacer si la persona está sangrando? Aplique presión manual firme sobre la herida usando de preferencia un material limpio, sin presionar algún cuerpo extraño en esta. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona en su piel tiene incrustado un vidrio, un fierro o algo, no podemos presionar sobre este cuerpo extraño. ¿Ok? Por lo tanto, no se debe hacer. ¿Ok? Coloque una venda o paño largo en este caso para poder detener la hemorragia. También, en caso que la persona, lo que esté sangrando, pueda ser una extremidad, que pueda ser un brazo o una pierna, esta extremidad se debe elevar. ¿Ok? Eso también aparece en el libro del conductor y eso es correcto. Elevación de la extremidad. Y eso es pregunta de examen. ¿Cómo tenemos que ayudar a los heridos o lesionados en siniestros de tránsito? No les dé alimentos ni bebidas. Entonces, no traslade a heridos en vehículos particulares. Y no quite el casco si se trata de un motociclista. Recuerde que en este caso el casco está tan ajustado a la cabeza que mover la cervical puede causar mucho más daño del que ya tiene un motociclista. ¿Bien? Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo que justamente está disponible en nuestra página para que ustedes lo puedan revisar en algún momento de estudio personal. Continuamos con siniestros con vehículos que transportan cargas peligrosas. En las vías es posible encontrar vehículos que transportan cargas peligrosas como compuestos explosivos, inflamables o corrosivos, entre otros. Todos estos vehículos deben llevar rótulos especiales que especifican lo que transportan. Como por ejemplo, los que vemos en esta imagen. Pueden tener líquidos o contenido radioactivo, veneno, líquido combustible, explosivos, etc. ¿Muy bien? ¿Qué tenemos que hacer en caso que veamos que hay un siniestro con un camión que transporta estas sustancias peligrosas? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, mantener una distancia prudente con este camión. Evitar ubicarnos en una posición en que el viento pueda transportar las sustancias hacia usted. No fumar ni encender ningún tipo de llama. Advierta a los otros usuarios del peligro. Y dé aviso a la autoridad competente informando lo que señalan los rótulos. ¿Bien? ¿Dónde están los rótulos? Fíjese que en esta imagen que tenemos acá del camión, claramente aparece un rótulo que dice que son, o es, en este caso, líquido inflamado. Nos vamos a cambiar de tema en este momento y vamos a hablar sobre las disposiciones aplicables a los vehículos que tienen que ver con la documentación que todo vehículo debe tener y usted como conductor debe sacar y renovar todos los años. Todos los vehículos motorizados no pueden circular sin placa patente, permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad, certificado obligatorio de accidentes personales o también llamado SOAP, certificado de revisión técnica o de homologación, los que deben encontrarse siempre vigentes. El no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que su vehículo sea retirado de la circulación por la autoridad fiscalizadora, quedando esta disposición del juzgado de policía local que corresponda. Yo creo que ustedes han visto en la televisión, generalmente se ve en la televisión, como fiscalizan en el caso que usted no tenga la documentación del vehículo. Por supuesto, los fiscalizadores, en este caso, tienen el total derecho de retirarle el vehículo y en este caso, por supuesto, multarlo. Por lo tanto, tenemos que tener la documentación al día y tenemos que tener la documentación en el vehículo. En el caso que usted ande con la documentación en su celular y no la tenga de manera física, el celular se debe leer de manera perfecta. No puede decirle al fiscalizador, ¿sabe qué? Se me acabó la batería o no me carga el internet. Cualquier problema que usted tenga con el celular, créanme que le van a retirar el vehículo de igual manera. Por lo tanto, siempre es bueno andarlos trayendo de manera física para no pasar ningún tipo de estos problemas. ¿Muy bien? Vamos con el primero. Vamos a ver uno. ¿Qué es la placa patente única o PPU? Son otorgadas por el Registro Civil e Identificación de Chile. Son únicas e intransferibles. Al momento de adquirir un vehículo, debe inscribirlo a su nombre. La nueva ley patente cero días, que nos dice y hace obligatorio incluso para automóviles nuevos, el contar con la placa patente a la hora de salir a la calle. Y serán las automotoras quienes estarán obligadas a entregarlas junto con el automóvil que vendieron. ¿Muy bien? ¿Qué quiere decir esto? Fíjese que antes que apareciera la ley patente cero días, uno tenía como plazo, por ejemplo, uno se compraba un vehículo y tenía como plazo cinco días para poder circular sin patente para poder realizar este trámite. Desde ahora no. Con la ley patente cero días, si usted se compra un vehículo nuevo, usted tiene que salir con la patente ya lista de la automotora. Efectivamente, los vehículos que andan sin patente están, por supuesto, infringiendo la ley. Y claramente es una falta gravísima con multas que van entre las 10 y las 50 UTM. Atención con aquello que eso es pregunta de examen. Vámonos ahora al permiso de circulación. ¿Qué es el permiso de circulación? Primero que todo, usted tiene que saber que el permiso de circulación es un impuesto anual. Usted tiene que pagar a las municipalidades. Todos los dueños de vehículos motorizados tenemos que pagar este impuesto anual. ¿Muy bien? ¿Cuándo se paga en nuestro país? Todos los meses de marzo. Usted tiene del 1 al 30 de marzo para poder realizar este trámite. ¿Qué nos permite? Permite y autoriza que los automóviles, camionetas, motos y otros puedan circular de forma legal por las calles del país. El certificado es el documento que entrega a las municipalidades y debe portarse en el vehículo al momento de transitar por las vías. Padrón, revisión técnica y SOAP. Para obtenerlo debe estar toda la documentación al día. O sea, usted tiene que presentar esta documentación para poder sacar, en este caso, el permiso de circulación. Si la revisión técnica no está al día o el SOAP, usted todavía no lo ha comprado, no lo ha pagado, tiene que, por supuesto, ponerse al día para poder sacar el permiso de circulación. Y aquí tenemos, por supuesto, una imagen que nos muestra cómo es el documento. Vámonos a la revisión técnica. ¿Qué es la revisión técnica? Es un chequeo general anual del vehículo. Permite validar el buen estado del vehículo motorizado y proteger al medio ambiente a través del control de sus sistemas mecánicos de seguridad y de emisiones. El vencimiento de estos corresponde al último dígito de la placa patente. En este caso, es un chequeo anual. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí claramente nos dice el mes en que corresponde practicar la revisión técnica. En este caso, si su vehículo termina, por ejemplo, en 2, usted durante este mes de mayo debería realizar esta revisión técnica. Muy bien. Durante todo el mes de mayo. Si su patente termina en el número 5, usted tiene todo el mes de agosto para realizar este trámite. Les recuerdo también que, por ejemplo, enero, febrero, nos saltamos marzo. ¿Por qué marzo? Porque en este caso, recuerde que en marzo se realiza también lo que es el permiso de circulación. Vámonos a ver el SOAP. El SOAP es un seguro obligatorio de accidentes personales. Y fíjese muy bien que es obligatorio, no es voluntario. Muy bien. Es un seguro obligatorio para transitar por todas las vías del país. Este seguro cubre heridas y muertes del conductor, pasajeros y terceros que estén envueltos en un siniestro. Tiene una validez de 12 meses. Muy bien. Cuando se renueva el SOAP, se renueva en conjunto con el permiso de circulación. Por lo tanto, va a tener el mismo tiempo de validez. Muy bien. Entonces, como ya les dije, esto es un seguro obligatorio que usted debe sacar o usted debe pagar. ¿Quién vende el SOAP? Generalmente lo venden las casas comerciales, cajas de compensación, bancos, etc. El valor del SOAP puede variar según, por supuesto, lo que requiera cada institución. Hay SOAP que van desde los 5.000 pesos y otros que van hasta los 10.000 pesos, pero todos cubren lo mismo. Como ya dice acá, esto solamente cubre las muertes o daños a las personas. No cubre los daños a los vehículos o a la propiedad pública o privada. Existen otros tipos de seguros que son los seguros voluntarios. Los seguros voluntarios usted lo puede contratar y paga una prima mensual donde esos seguros sí van a cubrir daños a los vehículos, sí pueden cubrir daños a la propiedad pública y privada. También pueden hacer la mantención de su vehículo. Todo eso, por supuesto, este seguro lo va a cubrir, pero usted tiene que pagar para esto una prima mensual. Muy bien. Esos son voluntarios, pero el SOAP no. Es obligatorio. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a la responsabilidad del conductor. ¿Qué es responsabilidad del conductor? Primero, mantener el vehículo en buen estado. Conocer y cumplir las normas del tránsito. Para eso ustedes se están preparando, ¿verdad? Actuar con respeto para todos los usuarios de las vías y en ningún caso comportarse de forma violenta. Portar la licencia de conducir vigente y en buen estado. ¿Qué es la licencia de conducir? Y aquí está la famosa licencia que ustedes, en este caso, ya van a tener próximamente. La licencia de conducir es un documento que autoriza hacer uso de un vehículo, por lo tanto, es su obligación portarla siempre mientras conduce. O sea, si yo me voy a trasladar de una esquina a otra, tengo que siempre portar mi licencia. Siempre con el carnet de identidad, por supuesto. En este caso, ¿cuándo debe portarla? Siempre y mientras conduce, excepto cuando esté retenida y en su reemplazo puede exhibir un permiso provisional otorgado por tribunales. Una boleta de citación al juzgado. ¿Cuándo pasa esto? Cuando, por ejemplo, te pasan un parque. Cuando te pasan un parque, te pueden retener la licencia y te pueden pasar un documento frente a esto. Y aquí tenemos, por supuesto, una licencia de conducir. Vamos a ver. ¿Cuándo se suspende o se cancela la licencia de conductor? La licencia de conductor es suspendida cuando su titular es sorprendido conduciendo. Atención. Bajo los efectos del alcohol, recuerde que se suspende por tres meses. Aquí comienza a actuar la ley de tolerancia cero. Acuérdese. En estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se suspende por dos años. Ahí estamos hablando en estado de ebriedad. De 0,8 hacia arriba o bajo el consumo de drogas. Estos periodos se pueden ver aumentados en caso de reincidencia o si ocurre un siniestro, resultan personas con lesiones menos graves, graves o muertes. Pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir. ¿Muy bien? También se nos dice que la licencia se nos va a suspender de 5 a 45 días cuando su titular resulta responsable de una infracción gravísima. ¿Cuáles son las infracciones gravísimas? Ponga atención. Conducir haciendo uso del celular a menos que se trate de un sistema de manos libres. Y aquí comenzábamos a hablar de la ley no chat. ¿Qué nos dice la ley no chat? Sanciones económicas y también suspensión de licencia, ya que esta ley tipifica el uso del celular al conducir como una falta gravísima, que equivale a pasarse un alufo. ¿Muy bien? Entonces, manipular el celular mientras usted va conduciendo es una falta gravísima, que no se lo olvide. Salvo que vayas con un sistema de manos libres. Exceder en más de 20 kilómetros un límite de velocidad máxima. En este caso, por ejemplo, en zona urbana, si usted tiene que conducir a un máximo de 50 kilómetros por hora, por lo tanto, no puede exceder ese límite, ¿verdad? No detenerse ante una luz roja de semáforo. No detenerse ante un pare, eso es gravísimo. Llevar menores de 12 años de edad en asientos delanteros. Recuerde que el menor de 12 años de edad siempre tiene que ir sentado en el asiento de atrás hasta que cumpla los 13 años. Y llevar menores de 8 años, inclusive de estatura, de 1,35 y 33 kilogramos de peso, sin un sistema de retención infantil. Eso también es gravísimo. ¿Muy bien? Así que, atención con aquello. ¿Cuáles son los requisitos para un conductor acompañante de un menor de 17 años? Un joven de 17 años puede tener una licencia clase B, siempre que cuente con la autorización de sus padres, apoderados o representantes legales, y haya aprobado un curso en una escuela de conductores. Hasta que el menor no cumpla los 18 años, siempre deberá conducir, primero, acompañado en el asiento delantero. Y ese acompañante que va al lado de él, debe tener, primero, una licencia de conducir de más de 5 años de antigüedad. ¿Ok? Y, por supuesto, esta licencia debe ser clase B. En este caso no sirve que en este caso el menor vaya sentado y el conductor que va al lado tiene una licencia profesional o tiene una licencia clase C. No le sirve. Tiene que tener licencia clase B por lo menos por más de 5 años de antigüedad. ¿Muy bien? Tránsito y medio ambiente. Es importante recordar que una adecuada educación vial va a permitir el desarrollo de una conducción segura, que es la base de la conducción eficiente. Todo ello contribuye a mejorar la convivencia vial y disminuir el impacto negativo que provocan los vehículos motorizados en el medio ambiente. ¿Cómo contaminan el medio ambiente los vehículos? Vamos a ver. El óxido de carbono también puede aparecer como monóxido de carbono. Influye en el sistema cardíaco y vascular. ¿Cuáles son los primeros síntomas de intoxicación? Vómitos y dolor de cabeza. Contribuye a la formación de gases de efecto invernadero. Los óxidos nítricos irritan las mucosas y el sistema respiratorio. Produce fuerte dolor de cabeza, dolor abdominal intenso, entre otros. Y esto, los óxidos nítricos, contribuyen a la acidificación de los daños forestales y a la contaminación de los mares. Atención con aquello. Los hidrocarburos que hoy día nos salieron en el videotest de la mañana. Los hidrocarburos afectan. Algunos hidrocarburos son cancerígenos. Dificultad para respirar, fiebre y tos, entre otros. Los hidrocarburos también forman oxidantes fotoquímicos que pueden provocar daños en bosques y cultivos. En el anídrido carbónico, problemas respiratorios. Varían los síntomas de intoxicación, no son específicos. Los comunes son dolor de cabeza, mareo, debilidad, vómitos. Contribuye al efecto invernadero. El plomo. Metal pesado que provoca lesiones en el sistema nervioso. Atención con aquello que también salió el otro día en una pregunta de examen. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación? Bueno, hipertensión arterial, dolor articular, muscular, dolor de cabeza, dolor abdominal, trastorno del estado de ánimo, entre otros. Afecta la atmósfera, el suelo y el agua. Y por último tenemos el dióxido de azufre, que irrita las mucosas y provoca alergias en altas concentraciones. Influye en las insuficiencias, provoca los síntomas de intoxicación, perdón. Provoca insuficiencia respiratoria y también contribuye a la acidificación. Muy bien. ¿Cómo impacta nuestra forma de conducir en las emisiones de gases contaminantes? Primero, a altas velocidades se producen grandes emisiones contaminantes. Aparte de aumentar el consumo de combustible muchas veces. También en las aceleraciones, recuerde. A velocidades bajas, los cambios bruscos provocan mayor emisión de contaminantes. Las fuertes aceleraciones también aumentan la emisión de contaminantes. Atención. Si de su vehículo sale humo muy negro por el tubo de escape, puede ser porque el filtro de aire esté sucio. ¿Cómo podemos disminuir la contaminación provocada por nuestros vehículos? Primero, atención con aquello que esto es pregunta de examen. Primero, tengo que evitar acelerar bruscamente, salvo cuando la condición, cuando sea necesario. Realizar cada maniobra, paso a paso, sin forzar el vehículo y su sistema. Recuerde que el libro del conductor nos habla en todo momento de conducir de manera tranquila, de no apurarnos, de salir con tiempo. ¿Ok? Frenar suavemente, evitando la circulación por vías congestionadas. Ir sin sobrecargar, en este caso, el vehículo. Muy bien. Perfecto. Y aquí tenemos un video explicativo y otro video de apoyo. Hemos llegado al final de este capítulo. Tenemos aquí la normativa legal que sustenta el contenido de este capítulo. Tenemos otro video de apoyo, en este caso, que habla sobre las informaciones importantes y les recuerda claramente todo lo que acabamos de hablar en este momento. Y finalmente, el test de la unidad. Vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo. Ustedes, por supuesto, me responden en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta. Muy bien. Primera pregunta del capítulo. Usted, al dar el primer auxilio a una persona, asegúrese de A. Hablarle con calma y dele seguridad. Además, no permita que se enfríe. B. Dele algo de beber para calmarla. C. Muévala con calma. B. Dele algo de beber para calmarla. Muévala con calma. Recuerde que el libro del conductor nos dice en todo momento tratar en lo posible de mover lo menos posible a la persona. Usted llega al lugar del accidente en el que participó un camión cargado con productos químicos peligrosos. ¿Qué debería hacer usted antes de llamar al 133 de carabineros? A. Tratar de evitar que los productos químicos se sigan derramando. B. Tratar de mover el camión. C. Averiguar de qué clase de producto químico se trata mirando los rótulos y letreros que tiene el camión. D. Tratar de diluir los productos químicos con agua. C. Averiguar de qué clase de producto químico se trata. C. Averiguar de qué clase de producto químico se trata. C. Averiguar de qué clase de producto químico se trata. A. Muy bien, la letra correcta es la C. ¿Puede usted conducir un vehículo de distinto tipo a licencia que posee por la vía pública en alguno de estos siguientes casos? A. Sí, en zonas no controladas. B. En ningún caso. C. Sí, para efectuar viajes cómodos. ¿Qué debería hacer? B. Vamos a ver. B. Ustedes me dicen que en ningún caso, y eso es correcto. B. Fíjese que si usted tiene clase B, no significa que usted pueda mover una moto o que usted pueda mover un camión. B. Muy bien, la clase B solamente son para los vehículos autorizados para este tipo de clase de licencia. Por lo tanto, no podríamos mover otro tipo de vehículo. ¿Qué requisitos debe tener un conductor acompañante de un menor de 17 años que tiene licencia de conducir? A. Ser mayor de edad y tener licencia clase B de a lo menos 5 años de antigüedad. B. Poseer licencia de conducir clase B de a lo menos 5 años de antigüedad y también ir en el asiento delantero. C. Sí, sí, perdón, C. Tener licencia profesional por más de 5 años de antigüedad. Muy bien. Perfecto. Marque su respuesta. En este caso también podría ser la A. Vamos a ver a Alejandra. Fíjese que la letra B, bueno, la respuesta correcta en este caso es la letra B. Pero la pregunta de Alejandra es bastante buena. Porque Alejandra dice, la letra A dice, ser mayor de edad y tener licencia clase B de a lo menos 5 años de antigüedad. A ver, fíjese que la alternativa es un poco confusa. Porque dice, ser mayor de edad y tener licencia de a lo menos 5 años de antigüedad. O sea, si yo saqué la licencia a los 18 años, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23, 24 años, o sea, yo ya soy mayor de edad hace rato. Por lo tanto, la frase, ser mayor de edad no es necesario ponerla. Porque si tienes licencia de conducir ya eres mayor de edad hace rato. O sea, eso ya no es consistente con la pregunta. Y segundo, falta una frase importante. Ir en el asiento delantero. Por lo tanto, en este caso, eso no la tiene la letra A. Así que eso es, hay que poner mucho, mucho ojo también en la reacción de la pregunta y de las alternativas. ¿Muy bien? Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué documento es necesario para obtener el permiso de circulación de un vehículo usado? A. Seguro obligatorio de accidentes personales vigente. B. Ah, perdón, esta es multirrespuesta. Aquí ustedes pueden marcar más de una alternativa. ¿Muy bien? A. Seguro obligatorio de accidentes personales vigente. B. Certificado de multas. C. Revisión técnica vigente. D. Tarjeta de dominio o padrón. ¿Qué documento es necesario para obtener el permiso de circulación de un vehículo usado? Perfecto. La mayoría de ustedes me está marcando la letra ACD. Voy a marcar entonces lo que tiene la mayoría, ¿ok? Voy a marcar lo que tiene la mayoría. Seguro obligatorio de accidentes personales, ese es el SOAP, ¿es correcto? Sí. Revisión técnica vigente, ¿es correcto? Sí. Tarjeta de dominio padrón, que es el documento que dice de quién es el vehículo, ¿es correcto? Sí. Pero fíjese que del certificado de multas nunca hablamos. Y eso es correcto. El certificado de multas es un certificado, en este caso, que uno puede sacar también en el registro civil para poder saber qué multas tiene el vehículo. Pero en este caso, cuando uno va a sacar el permiso de circulación e ingresa la patente de tu vehículo, automáticamente se ve si tiene multa o no. Por lo tanto, no es necesario sacar el certificado de multas, por lo tanto, no es necesario llevarlo, ¿ok? Por lo tanto, no es un documento que usted tenga que llevar para sacar el permiso de circulación. ¿Ve bien? Perfecto. Ah, ok. Perfecto, queridos estudiantes. Hoy día hemos llegado al final de este capítulo. Bueno, mañana continuamos con la pauta del examen práctico. La pauta del examen práctico. Les comento que no solamente es llegar y subirse al vehículo para dar un examen práctico. Hay que fijarse en muchos detalles. Por lo tanto, mañana vamos a revisar, punto por punto, qué es lo que te va a evaluar el examinador municipal para que puedas rendir un buen examen. Muy bien, ha sido un placer poder acompañarlos este día jueves. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Por supuesto, las personas que deseen, también recuerden que yo hago clases a las 21 horas, así que ahí nos estaremos viendo en la noche. Muy bien, ha sido un placer. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Chau, chau. Que estén súper bien. Chau, chau. Que tengan un excelente día.